Hoy es lunes 29 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Y saludamos a nuestros televidentes del corregimiento de la Loma de Calenturas, quienes se conectan a través del cable operador Tecnopasos en la frecuencia número 4. Atención porque siete hombres fuertemente armados irrumpieron en la finca familiar del secretario general de la Asamblea Departamental del Cesar Miguel Hinojosa. Se logró la captura y la recuperación de uno de los vehículos el mismo día en horas de la noche en el corregimiento de Varas Blanca y pues se dio la judicialización de uno de los presuntos implicados en el hurto cometido y pues gracias a Dios no fueron simplemente pérdidas materiales, pero sí fue un susto muy grande por la retención sobre todo de los niños, niños menores de edad. Eso es un trauma muy grande para la familia en general. Nosotros logramos ya pues salir del sitio donde nos tuvieron retenidos por más de tres horas como a eso de las seis de la tarde. Una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tiene frenada la construcción de un cementerio en el municipio del Copey, proyecto que cuenta con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. El cuerpo de Diomedes de Jesús Andrade Muñoz de 27 años fue rescatado a la mañana de este lunes luego de estar desaparecido tras caer al balneario El Salto en el municipio del Copey. El joven procedente del difícil Magdalena había llegado al mencionado sector con un grupo de amigos en motocicleta a disfrutar del mencionado afluente. La distribuidora y dispensadora de medicamentos Disfarma habilitó el servicio a domicilio a los usuarios de la nueva EPS. Reitero, tenemos una línea para entrega de medicamentos de la resolución 521 para que el usuario no realice su trámite en línea de frente. Esto lo pueden realizar a través de nuestros correos corporativos. Esto nosotros tenemos un domicilio, servicio a domicilio gratuito. El correo es regente.valledupar1 y regente.valledupar2.com.co El usuario puede enviar escáner de su fórmula, sus datos como lo son teléfono, dirección y nosotros le haríamos llegar su medicamento o insumo a su casa. Lo que queremos es domiciliar la población y que el usuario utilice nuestros canales para la entrega de medicamentos oportunos por servicio a domicilio. Un delincuente que se hizo pasar como usuario de taxi atracó al conductor del servicio público en el que se movilizaba, lo despojó de sus pertenencias y del automotor. Este último fue rescatado en una rápida y oportuna reacción de las autoridades. Tres homicidios se registraron durante el fin de semana aquí en el departamento del Cesar. En un ataque sicarial fue asesinado con arma de fuego Hugo Vidales Martínez en un hecho registrado en el corregimiento de la Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso. En este mismo hecho, una persona resultó herida. Por su parte, en el municipio del Copey fue ultimado a bala Manuel Pavón, quien se encontraba en una cancha de fútbol. Según las primeras versiones, una persona se le acercó y le disparó en repetidas oportunidades. Mientras tanto, en zona rural del municipio de Aguachica fue ultimado a bala Carlos Ríos, de 40 años, quien se dedicaba al reciclaje. Según las autoridades, este hombre presentaba anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. A Salamorga de Medicina Legal fue enviado el cuerpo de Jesús Alberto Cantillo, de 28 años, quien murió al parecer manipulando unas redes de energía en el sector de Garupal, aquí en la capital del Cesar. Y tremenda trifulca de películas fue la que se vivió en la discoteca Trucupé y en Barranquilla. Puños, patadas y hasta sillas voladoras dignas de un film de Hollywood impidieron que el artista vallenato Diego Daza subiera a la tarima a realizar la presentación para la que fue contratado. ¡Verga, primo!